¡Aquí va, aquí va, aquí va! ¡Oscura! ¡Aquí va! ¡El 8! ¡Y a la siguiente! ¡Voy a ver, ven! ¡Voy a ver! ¡Irma! ¡Ey! ¡Voy a ir! ¡Más! ¡Más! ¡Sigue, sigue! ¡Voy a ir! ¡Una! ¡Ey! ¡Voy a ir! ¡No quieras, no quieras! ¡Eso! ¡Sigue, sigue! ¡Eso, eso! ¡Voy a ir! ¡Voy a ir! ¡Sigue, sigue, Matío! ¡Así ya, así ya! ¡Voy a ir! ¡Aquí va! ¡Eso, eso, eso! ¡Voy a ir! ¡Voy a ir! ¡Voy a ir! ¡Uno! ¡Trompita, trompita! ¡Aquí va! ¡Aquí va, aÉjate! ¡Voje a immediately! ¡Voy a ir! ¡Hoy a ir! ¡Voy a ir! ¡Aquí va! ¡15! ¡Uno! Sigue, 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 se patea, se patea Monta y taco Caution Sí, ¿aló? ¿aló? Escucha la música sale ¿sale? ¿sale? Fruction Nada me gusta ¡Aiunda! Aló, sí, aló